Sí, era algo que venían pidiendo los muchachos hace mucho tiempo. Bueno, se han refaccionado todos los baños a nuevo, el corralón, y se ha creado este sector para que justamente el refrigerio que les corresponde a media jornada lo puedan hacer en un lugar cómodo y digno, ¿no? Porque hablamos de darle calidad a nuestros empleados. Bueno, hoy se concreta este lugar y estamos inaugurándolo para ellos, para que ellos en este caso, cuando hace frío o cuando llueve, tengan un lugar seguro donde puedan compartir 15 minutos y tomar un café o un té, ¿no? Y ya se prevé todo eso, incluso los sistemas de calefacción, y eso ya queda totalmente instalado, ¿no? Así es, así es, ya queda todo instalado. Ahí los muchachos están pidiendo un televisor para el Mundial, pero bueno, eso por ahí... ¿Levantaron la puesta? Claro, claro, levantaron el... No, no, sí, el lugar está armado ahí, con agua caliente, donde pueden lavar los utensilios propios de ellos. O sea, un lugar cómodo para que ellos puedan disfrutar de ese momento, ¿no? Que tiene esos 15 minutos de receso. Javi, ¿esto se está haciendo con inversión propia del municipio? Sí, sí, esto es todo con inversión propia. Hoy le toca el corralón, también estamos remodelando los baños de la municipalidad y generando un sector de cocina también dentro del edificio municipal, que eso inundaremos el mes que viene. ¿Se planifican más modificaciones en este lugar? Sí, sí, en este lugar queremos ampliar el techo para cubrir los vehículos municipales y hacer un mejor lugar para la parte de taller, así que bueno, van a seguir las obras en este lugar, mejorando eso, ¿no? Que el empleado pueda trabajar cómodo y de esa forma pueda rendir más también, ¿no? Si bien es cierto que estábamos en deuda con esto, se tomó la iniciativa y se hizo, como dice, ya estamos haciendo, diciendo y haciendo y bueno, acá está. Tienen su comedor, tienen su lugar de recreo, de esparcimiento, de guardecerse cuando hay días de lluvia y a su vez hicimos los baños nuevos, dos baños completamente nuevos. Creo que es un pequeño mimo que se lo merecen los muchachos. ¿Un espacio amplio? ¿Qué podemos dar como datos técnicos de superficie? Datos técnicos, aquí estamos hablando de unos 90 metros cuadrados, techo de chapa totalmente impermeabilizado y aislado térmicamente, piso cerámico, se han puesto unas mesadas, se le han hecho bancas, se le han hecho mesas para que ellos puedan desayunar tranquilos, hacer su refrigerio como corresponde, totalmente estructural, con estructura tradicional, así que... Todos los aspectos tienen que ver con la calefacción también, ¿no? Y la calidad de vida porque hay agua caliente y demás. Sí, señor, exactamente, se le ha puesto agua corriente y agua caliente y ahora se van a poner, tenemos tipos salamandras para ponerlas y que empiecen a funcionar. Bueno, decía el intendente con la intención a seguir creciendo también en este lugar, ¿no? Sí, la idea es hacer remodelaciones en el taller, hacer una separación entre lo que es mantenimiento y lo que es reparación, propiamente dicho, y después ir de a poco arreglando las oficinas del personal que trabaja permanentemente acá. Hay que darles otro mimo también, pintura, arreglar revoques, este techo se está haciendo algo, permanentemente se está tratando de mejorar, pero bueno, hay que ir de a poco, la situación económica y el tiempo y la gente, bueno, son cosas que hay que ir viendo paso a paso. Esto es algo que en algún momento nosotros lo habíamos hablado con el intendente en función de la comodidad para los compañeros de la falda y fue una promesa allá en principio de su gestión y obviamente que hoy se realiza con hechos. Tener un espacio donde los compañeros puedan brindarse en el momento del refrigerio y más aún, no sé si ustedes filmaron el tema de los baños, también que fueron recondicionados y modificaron y eso también no es poca cosa, ¿no? Y son cosas que con hechos que, bueno, se viene trabajando mancomunadamente con el ejecutivo, acá no es un logro ni del sindicato ni de nadie, esto es beneficio para la gente y que la gente se sienta contenida y se sientan las cosas como con hechos y realizadas y también en aspectos como venimos mejorando la situación laboral también de los compañeros en la falda. Hace poco llevamos a concurso, se hicieron dos concursos, ya pasaron 12 compañeros a planta permanente, donde también venimos mejorando la precarización de los que están en beca, pasar a contrato y así sucesivamente, ¿no? Quisiéramos que todos tuvieran planta permanente o al menos un contrato, cosa que, bueno, lamentablemente, como siempre los playes, Dani, son problemáticas de hace muchos años, donde las culpas han sido compartidas, tanto del abuso de los que fueron ejecutivos en su momento, como falta de presencia gremial y hoy, bueno, el gremio trata de estar, de acompañar y ver las falencias para hacérselas saber al Ejecutivo, el Ejecutivo hoy nos escucha y de a poquito vamos a ir mejorando paulatinamente la situación laboral y ir mejorando muchos de los aspectos que faltan todavía por mejorar en la falda, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y sí, agradecerle al Intendente de la falda por la buena predisposición de invitarnos a esta inauguración y por hacerle realidad por el bienestar de los compañeros de la falda.